Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Rodríguez, hago parte del Instituto Municipal de Regulación de Porto de Chía y soy profesor de Punti. En este día vamos a hacer ejercicios para mantener nuestra forma física y nuestra forma técnica, los cuales son los siguientes. Para mantener nuestra forma física vamos a hacer el ejercicio de plancha con nuestro balón. Vamos a pasar el balón de la mano, haciendo un poquito de fuerza en nuestro tren superior y de esta manera mantener nuestro estado físico. ¿Listo? De esta manera vamos a generar tres series de doce repeticiones. Ya para mantener nuestro estado técnico, ¿cierto? Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro canchitas con colos, botellas o zapatos podríamos utilizarlo. Y nos trobarán nuestros objetos para optimizarlo. De esta manera vamos a empezar a generar ejercicios de conducción pasando por cada una de las mil canchas, ¿cierto? Tanto con el pie derecho, como con el pie izquierdo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por todo. Espero que cada uno de estos ejercicios les sea muy útil a cada uno de ustedes. Recuerden también una buena hidratación y una buena alimentación. Muchas gracias y feliz día. Gracias.